Historia de la Televisión Marplatense presenta Hablar de un último día, decir adiós y pensar que es para siempre tiene un dejo de tristeza pero cuando lo que queda es positivo la movilización de turistas en una ciudad que le ofrece entre sus atractivos un programa con éxito que llega a la mayoría de los hogares del país el haber hallado un material humano inigualable en sus conductores, productores, asistentes para poder crear detrás de cámara y poder ser parte de un éxito rotundo como es Rumores está bien entendido que de adiós todo es mejor Carlos, Susana por eso para la despedida de una ciudad agradecida de un canal, nuestro canal no usaremos una sola palabra ni adiós ni chau sino dos hasta siempre buen año muchas gracias 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 hoy vamos todos a gozar con alegría del corazón conmigo todos a cantar al ritmo de este reventón felicidades Felicidades, felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar, y mueve la caderita, y mueve también los pies, y date una vueltecita, olvídate del estrés, menea la cinturita, y síguela sin parar, que no tiempas en la vida. Bueno, gracias a la gente de Canal 8, realmente nos han emocionado mucho, ¿no? Y la tribuna grita con el lunes por la capital, todos giran, giran, todos martes, son más fácil, pega más, pega más, pega más, son por pobres y me gusta.